Son cómodos, ecológicos y tienen aire acondicionado, que nada mal vienen debido al imponente sol guayaquileño. Estamos describiendo los buses eléctricos que entrarían en circulación en febrero del próximo año, cuando el Consejo Cantonal de Guayaquil apruebe la tarifa diferenciada para ese transporte. El 89% de los ciudadanos encuestados profesionalmente en la ruta de la SAUCIN está de acuerdo en pagar una tarifa diferenciada de 35 centavos de dólar si el bus es nuevo, tiene aire acondicionado y sobre todo si es eléctrico. La empresa privada apuesta con una gran inversión. Posteriormente la CFN otorgará créditos para que los transportistas adquieran buses eléctricos. La seguridad vial con este bus va a mejorar al 100% porque es un bus totalmente seguro, operado a través de un software, su velocidad va a ser controlada a 50 kilómetros por hora. Sobre todo en un país donde tenemos un combustible subsidiado, y esto genera grandes beneficios no solamente al Estado, sino también ahorros en la parte operativa. Los buses eléctricos tienen una vida útil de 15 años y el costo del pasaje será de 35 centavos. Para Vecinos en TV, María Gabriela.